¿Qué es la empresa de Odebrecht? La empresa de Odebrecht es una empresa de las más grandes de Brasil que tiene los negocios de exportación de carne. En el caso concreto de Venezuela controla el 50% del mercado de consumo de carne. Una quinta parte del mercado de pollo. Es una empresa que distribuye, que tiene congelamiento, que tiene almacenamiento, que tiene transporte. Y el gobierno venezolano ha hecho contrataciones inmensas con esta empresa. En el año 2015 esas contrataciones pasaron de los 2.000 millones de dólares. La facturación que al gobierno se la paga en 90 días, mientras que a las empresas locales venezolanas le deben más de 26.000 millones de dólares y no le pagan a la empresa Polar, por ejemplo, que es la principal empresa productora de alimentos en Venezuela, le deben más de 400 millones de dólares y ustedes deben la amenaza permanente que hay contra la empresa Polar. Entonces, ¿cómo se explica? Estamos hablando de escasez de comida, escasez de medicina. Y esta empresa JBS, como también la empresa Hipermarca, que produce medicina, el mismo presidente de la Asamblea Nacional anterior, el diputado Cabello, estuvo allá en compañía de altos funcionarios del gobierno, del presidente de Copués, del ministro de Asuntos Acuáticos y Transportes para aquella época, del jefe encargado del CEMIAT. Las fotos están aquí, no son inventos míos, son las fotos que salieron de la prensa, incluso ligada con el gobierno.